Bueno a todos los televidentes, a los seguidores de TV Noticias de Boyacá y Casanare, un gran abrazo para ustedes de Feliz Navidad y Próspero 2020. Con profundo amor por esta tierra trabajamos hasta el último día para que Boyacá siga avanzando como lo dice nuestro nuevo gobernador. Dios los bendiga y felices fiestas. Amén.